Una persona llega de suplente, llega a tomar esa posición, entonces me encuentro muy entusiasmado de poder participar de manera directa dentro de la vida política de la ciudad. Se negó en dos ocasiones que tomara protesta de manera anticipada, dependiendo de los puntos de la asociación, ¿qué lectura le puede dar a usted? Creo yo que no había prisa, vamos, en ese sentido, prefiero dar el beneficio de la duda de ayuntamiento al momento de esta cuestión. Si hubiese tomado protesta antes o después de cualquier cosa, no creo que hubiese cambiado mucho las votaciones. ¿Qué viene a hacer? ¿Perdón? ¿Qué viene a hacer? ¿Qué vengo a hacer, señorita, por estar trabajando? Sí, pero no. Ah, una pregunta. Como ustedes sabrán, el licenciado Gerardo ya dejó un plan de trabajo, un plan de trabajo que pienso seguir, un plan de trabajo que está enfocado en tres puntos vitales. De ahí la importancia de por qué él tomó la presidencia de la Contraloría. Vamos a buscar que todas aquellas de las personas que trabajan con el dinero de este municipio, lo utilicen de la manera más adecuada y eficaz. Nuestro segundo punto de trabajo se refiere al apoyo a la sociedad celayense. Independientemente de los partidos, a las personas comentarles, pues se pueden acercar conmigo, que con mucho gusto los atenderemos. Y como tercer punto, el propio licenciado Gerardo lo comentó, pues era una voz para los jóvenes celayenses. Entonces, como ustedes se habrán dado cuenta, pues somos jóvenes, tengo 26 años de edad. Entonces, esa es mi intención al estar aquí, representar a los jóvenes celayenses. ¿De final, por qué no coordinar las comisiones como la había anunciado la licenciadora Bárbara? Me encontraba físicamente imposibilitado, tuve un percance médico por ahí. Faltó comunicación de mi parte con la licenciada Bárbara. ¿Ya no le avisó con tiempo? Eh, de, perdón, ¿de qué? ¿De que tenía que asistir a los comisiones? No, no. A lo que me refiero es que yo me puse de acuerdo con ella para que anunciara mi llegada. Pues afortunadamente, eh, la situación sucedió, no me pude presentar, eh, me disculpé con ella. Eh, por esta situación, obviamente, mi inasistencia a un evento o a un lugar, pues podría interpretarse como que existe desinterés o que quizás la fracción está dividida o algo por el estilo. Y por el contrario, la licenciada Bárbara ha mostrado un gran apoyo para poder participar, para poder ingresar, para mi ingreso al ayuntamiento. Entonces, fue un problema ahí físico, un problema médico, por lo que no pude acudir. Gracias.